Se llama Aeropress, es un método de filtrado americano, fabricado en Estados Unidos y lo vamos a preparar con un bolbón rosado acá en la región. Este es café que se pasa ya previamente molido, es un café fresco, tiene hace 20 días de tostado y está ideal para preparar un método de filtrado. Voy a aportar el pincelón. Voy a aportar también un poco el pincelón, como para eliminar de pronto algún residuo, algunos oloros desagradables. Y ahora la vamos a aportar el chenay. No falta nada, no va a aplicar el café. Esta molienda es media, fija. Es un poquito más gruesa que una molienda fina. Para la máquina de espresso, normalmente utiliza una molienda fina y para este un poquito más gruesa. Vamos a aplicarla. Vamos a aplicar tres salsas. Vamos a aplicarla.